La alimentación es un factor fundamental en la existencia del ser humano. De hecho, la estructura, la realidad corporal del ser humano, está hecha a partir del alimento. Debe entonces convertirse la alimentación en un punto fundamental en la estructura o en la realidad del ser humano. Debemos entender que cada parte de nuestro cuerpo es resultado del aporte nutricional que hacemos día a día cada uno de nosotros. Azúcares, lípidos, proteínas, agua, vitaminas y minerales, todos estos componentes los adquirimos nosotros a través del alimento. Y una proporción adecuada de estos compuestos van a repercutir favorablemente y definitivamente en la salud y el bienestar de un ser humano. Debemos entender entonces que cuando hablamos de desnutrición, que es una nutrición inadecuada, no solamente debemos pensar en la falta de alimento. También tenemos que pensar en un consumo inadecuado, por ejemplo, un excesivo consumo de ciertos nutrientes. Es decir, que una persona desnutrida es una persona que no se está alimentando de una manera correcta y que obviamente va a atraer, de alguna forma, una problemática mayúscula en la estructuración de su realidad corporal. Esto, obviamente, se va a traducir en problemas de salud, en trastornos del bienestar. Y debemos entonces, por esto, insistir muchísimo en que cada ser humano debe preocuparse muchísimo por su alimentación, por su adecuada nutrición, porque es de la única manera que va a conseguir tener no solo bienestar particular, sino un bienestar social, porque es a partir de ese bienestar, de esa capacidad de desarrollo adecuado que tiene un ser humano que podrá aportar no solo para su vida personal, sino para la sociedad.